Ya sé, ya sé loco, me lo estuvieron pidiendo en bocha de videos, tengo que volver a hacer un video explicando lo de la Wacom, no puede ser porque la gente necesita saber, necesita aprender a usar su Wacom y aprender a dibujar, así que vos si querés registrar tu Wacom Quedate y vas a aprender a hacerlo. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video en el cual van a aprender a registrar su Wacom y descargar su software que viene gratis. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, yo tengo tres videos ya en mi canal en el cual explico un poco esto, en el cual se los voy a dejar acá arriba para que los pueda ver, por lo menos primero lo van a tener ahí y después sigan ustedes. Pero bueno, se ve que hay mucha gente que se le está complicando poder registrar su Wacom en Wacom Center, descargar su software original y un poco, a ver, el salseo de esto. ¿Qué decía? Antes que nada te pido una suscripción porque estamos ahí de los 6.000, ojalá que podamos llegar a 6.000 antes de mi cumpleaños que es el mes que viene, así que nada, si estás viendo este video ya está acá, antes de empezar el tutorial dale click a suscribirte y empecemos. Bueno, vamos a empezar con este tutorial y como siempre vamos a arrancar por registrarse, que es lo que todos muchos me piden, que no pueden hacerlo, que no lo consiguen y es muy sencillo. Primero, lo que tenemos que hacer es entrar a la página de Wacom, que es esta, como pueden ver, voy al loguito y esta es la página principal. Lo que vamos a hacer es ir a productos, le damos click y ahí abajo nos van a salir todos los productos que salen de Wacom. En este caso, yo tengo la Wacom Intuos. Entonces, bueno, esto va a ser en base a esa tableta. Le damos a dar click ahí. Nos redirige a esta página, en la cual, como ven, acá abajo, bueno, vienen todas las tabletas Wacom Intuos que hay, que son estas tres, la S, la S con Bluetooth y la M con Bluetooth. La mía es la Wacom Intuos S, esta la ven acá. Y estos son los tres productos o paquetes de software que trae, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es descargar cualquiera de estos dos, que todavía no los tengo canjados para mostrárselos a ustedes cómo es el proceso. Y también rápidamente les muestro cómo loguearse. Yo todavía vamos a hacer de cuenta que no tenemos instalado nada. Compramos la tableta, entramos a esta página. ¿Qué se hace? En esta misma página subimos para arriba y acá arriba, como pueden ver, dice video, especificaciones y primeros pasos. Le damos click a primeros pasos. Nos abre esta página, bajamos y como pueden ver, acá nos indican claramente cuáles son los tres pasos. Paso 1. Conecta el cable USB a tu tableta y computadora. Paso 2. Descargar el controlador e instalarlo. Paso 3. Reiniciar la computadora solo para Windows, no es necesario para Mac. Y sigue las instrucciones para configurar tu Intuos y conseguir tu software. Así que, ¿qué hacemos? Enchufamos nuestra tableta en este momento. Lo acabo de enchufar. Paso 2. Descargar el controlador e instalarlo. En este caso, yo tengo Windows. Le doy click a Windows y automáticamente me aparece la ventana de descarga. Lo guardamos, no hay ningún problema. No le voy a mostrar toda la instalación porque ya lo tengo instalado. Lo que voy a hacer ahora es abrirlo. Vamos a programas, escribo Wacom y como pueden ver, ahí aparece Wacom Desktop Center. Le damos click. Ahí se nos abre nuestro Wacom. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora iría el paso 3. Como pueden ver, mis dispositivos aparece ahí mi tableta Intuos. Quiere decir que yo ya instalé el controlador, reinicie la computadora y abrí esto. Recuerden esos pasos. Lo que vamos a hacer ahora es apretar en Wacom ID. Arriba a la derecha. Nos va a trasladar nuevamente a la página de Wacom, ¿sí? Para que nos logueemos. Vamos a salir, así les muestro. Y ahí está. Accede a su Wacom, nos va a tirar. Yo siempre recomiendo loguearse o con Facebook, Twitter o Google porque es lo más fácil que hay. Le das click, elegís la cuenta que ya tengas abierta en tu computadora y automáticamente se loguea bajo ese mail y esa contraseña. Y ahí nos manda. Ahora, como pueden ver arriba, dice dispositivos, ofertas, biblioteca. Si yo veo biblioteca, como pueden ver, sale que tengo descargado el clip estudio, ¿sí? En el cual ahí nos indica el día que lo descargué el idioma porque otras personas me preguntaban cómo configuraste el idioma. Yo cuando lo descargué, lo descargué en español. Como pueden ver, yo no tuve que cambiar absolutamente nada. Apretás descargar y lo descargas. Ahora, nosotros tenemos otros dos programas que es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ofertas, damos click a nuestra tableta Wacom, dice ver ofertas, le damos click y acá nos va a aparecer. Como pueden ver, clip estudio Paint ya canjeada y al costado tengo las otras dos. Vamos por el Painter. Es un software de pintura ideal para principiantes. Ver detalle. Nos indica cómo es el programa y acá al costadito automáticamente. Sistema operativo, Windows, le damos click, add canjear. Bueno, ahí lo que aparece es la clave, ¿sí? Ustedes no lo va a aparecer, obviamente. Lo que tienen que hacer es apretar descargar. Una vez que se descarga, se le descarga el programa. Como ven, aprieto descargar y ahí se me está descargando. Ahora, darle click e instalarlo y con esa clave lo ponemos original. Ahora, otra cosa que me preguntaron es si los programas de regalo son a nivel mundial. Los programas los pueden ver ustedes mismos en la página de ellos. Estoy en la página principal de Wacom en la cual ellos muestran cuáles son los software a canjear. Quiere decir que sí, claramente, es a nivel mundial. Y no solo eso. Cuando vos compras la Wacom en la caja, ya te aparece cuáles son los programas con los que vienen. Como pueden ver, yo siempre digo que es muy sencillo porque los pasos son muy fáciles y didácticos. No hay forma de perderse. Otras personas me han dicho que no han podido registrarse, loguearse. Como pueden ver, no hay ninguna ciencia. Simplemente siguen los pasos que les indican ahí. Enchufan la tableta en el momento que hay que enchufarla. Y en su Wacom Center ya les figura Intuos S que ya está enchufada. Acá tienen directamente también un acceso directo al canjear su software. Yo se lo mostré de otra manera, pero bueno, pueden entrar por acá. Y otra de las funciones que también me preguntaban son los ajustes del lápiz. Los tienen ahí mismo en opciones. En donde si quieren agregar también, porque otras personas me han dicho, no me aparece mi Paint to Sale para usar con la tableta. Bueno, es porque tienen que ir acá arriba donde hay un más. Donde dice, añadir ajustes específicos de aplicación. Y ahí agregamos el programa que queremos usar con la tableta. Así de sencillo. Yo como pueden ver, tengo el Photoshop, el Clip Studio y el Illustrator. Nada más, ¿no? Como pueden ver abajo, dice, tableta, lápiz, proyección y controles de pantalla. Vayan primero a proyección. Si ustedes tienen dos monitores, fíjense en qué monitor quieren que le aparezca para usar el lápiz. Pueden usarlo en los dos, pueden usarlo en uno. Fíjense, yo siempre lo tengo en uno para que no se me salga de las dos pantallas y se me haga un quilombo cuando tenga que dibujar. La sensibilidad del lápiz. La hacen acá mismo. Van a la pestañita del lápiz y dice, sensibilidad de la punta. Y la pueden corregir. Suave más firme. Pueden ver cómo es la presión. ¿Sí? Estas son cosas que quizás ustedes no encontrarán, pero es simplemente revisar un poquitito más, darle un par de clics. Después tienen la función de tableta, en la cual la tableta Intuos viene con cuatro botones arriba. Ustedes me preguntaban, ¿para qué sirven? Los botones que ustedes elijan, los eligen en base a ustedes. ¿Sí? Pueden modificarlos en cualquier momento. ¿Sí? Yo tengo puesto el Alt, el Control. O sea, ¿para qué sirve el Alt? Si ustedes no saben para qué es el Alt y el Control de una computadora, bueno, ahí hacen un tutorial, les explicamos computación básico. Pero si ya están viendo este video, quiere decir que ya ustedes tienen un poquito de noción. ¿Sí? Y entienden. Como pueden ver, también pueden crear acceso a directos. Yo en el tercer botón tengo puesto la función deshacer. Quiere decir que si hago un trazo y no me gusta, aprieto ese botón y se deshace el trazo. Esas son las funciones. Gente, realmente quiero que me dejen en los comentarios ahora todas las preguntas que quieran. Porque en este video es que se las voy a responder. Porque como tengo tres videos de Wacom, ¿sí? Vamos a aprovechar que este es el último. Para las consultas vengan por este video. ¿Sí? Así que si hay algo que no entendieron, me lo escriben en los comentarios y lo vuelvo a explicar. Pueden suscribirse a este canal si todavía no están suscritos. Porque la verdad que me ayudan un montón. Yo, me encanta hacer videos y si a ustedes les gusta, eso es genial. También les recuerdo que tengo un montón de videos de dibujo que usé en esta tableta. Así que, bueno, pueden entrar y verlos, chequearlos, lo que quieran. Regalenme un like si les gustó. Les repito, dejen un comentario de lo que quieran. Y nos vemos en el próximo video. Chau.